Hola, soy Raquel. Desde esta playa en Cantabria comenzamos hoy un trabajo con el cuerpo, con la respiración, con la mente y agradecida de poder estar otra vez contigo. Comenzamos. Suelta tus hombros, flexiona un poquito las rodillas, respira profundo por la nariz, exhala lentamente. Vamos a tomar conciencia del cuerpo, de los sonidos que nos llegan a través del oído, del movimiento interno del cuerpo cuando respiras, de liberar y soltar aquellas pequeñas tensiones que sientas, de conectarte con tu interior, de darle una intención a tu práctica de hoy. Agradecer este nuevo día, esta nueva oportunidad que la vida te brinda. Yo invoco la presencia de yo soy en mí para encontrar la mejor línea de tiempo en este momento. Pido asistencia. Me sincronizo con el universo y con mi propia intuición desde Agnya Chakra, desde el entrecejo. Muy bien. Abre poquito a poco los ojos, si los tenías cerrados. Comenzamos hoy un calentamiento un poquito más aeróbico. Comienza a rebotar con los talones en el suelo, flexionando tus piernas, dejando que el aire salga a golpecitos por tu nariz. Brazos relajados, columna relajada, cuello y cabeza, cuello y cabeza, boca entreabiertas, deja que todo se suelte. Un día fantástico hoy para disfrutar. Ya calienta el sol bastante más que otros días porque hoy he venido un poquito más tarde. Sigue soltando ahí. Concentra tu atención en respirar, en el movimiento. Muy bien. Vas parando el movimiento de talones y suelta los lados. Puedes separar algo más tus piernas. Inhalas, inhalas en un lado, exhalas en el otro. Muy bien. Movimiento del girasol. Flexiona rodillas y el brazo izquierdo va por delante, luego le sigue el derecho. Abres tu pecho, aquí vas inhalando y aquí vas a exhalar. Flexiona un poquito, relaja cuello y cabeza y continúa. Siempre va un brazo un poco antes que el otro. En este caso, el izquierdo. Inhalas, exhalas, inhalas. Aquí contrae un poquito la piel y los glúteos. Exhalas. Continúa. Inhalas. Continúa. Inhalas. Exhalas. Si quieres, sigue tu propio ritmo. Inhalas. Aquí arriba hay tensión de todo el cuerpo. Aquí abajo hay relajación de todo el cuerpo. Inhalas. Hacia el otro lado. Es el derecho el que va primero. Inhalas. Que sea un movimiento grande. Exhalas. De manera que el brazo derecho vaya muy lejos antes de subir. Aquí hay una gran apertura y el brazo izquierdo también va muy lejos antes de bajar. Para calentar la columna en todas sus direcciones. Es un movimiento muy completo. Inhalas. Fuerte abdomen glúteos. Exhalas. Todo relajación. Continúa. Y la última. Y la última. Quedándote ahí en flexión. Movimientos alternos de brazos. Inx. Exhalas. Alarga tu columna. Lleva la barbilla hacia el esternón un poquito. Y el ombligo hacia arriba. Y mantén. Inx. Exhalas. El ejercicio de piernas se está realizando por el hecho de llevar tus caderas atrás. Estás trabajando cuádrices, glúteos, piernas. ¿Vale? Este es el movimiento. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Sigue ahí. Dos más. Última. Y sueltas. Muy bien. Rota los hombros atrás. Varias veces. La idea es liberar tensión en la parte alta del cuerpo. La cintura escapular. Hacia adelante un poco. Siempre algo menos porque es mucho más interesante abrir nuestro pecho y nuestras articulaciones que cerrar. Lado a lado. Inx. Ex. Fija muy bien desde el abdomen y con tus piernas fuertes activando cantos internos de los muslos, los aductores. Los cantos internos de los pies. Bien. Continúa todo el movimiento. Exhalas e inhalas. 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 Exhalas y inhalas. Última, y hacia atrás, ex, ex, respira, salida del centro, baja hombros, exhalas en los lados. Las caderas tratan de que se queden adelante. Última. Muy bien. Volvemos al rebote, soltando un poco más. Relaja la boca, mandíbulas. Y trotamos en el sitio. Apoyando todo el pie. Si no puedes trotar, camina. Suelta brazos y manos. Movimiento de las tres de la muñeca. Muy bien. Vas parando. Eleva los talones y baja. Vamos a trabajar gemelos. Sóleos. Musculatura tibial. Todo el trabajo de rodillas para abajo especialmente, aunque lo que implica toda la pierna. Inhalas, exhalas. Muy bien. Estiro cada vez una pierna, contraposición, empujando con el talón adelante, pie en flex. Exhalas, exhalas, exhalas. Como si fueras una pequeña patada contrayendo la musculatura de toda tu pierna. El talón es el que va. Dos más. Y elevas. In, ex. In, ex. Con la punta del pie hacia abajo. Mantén el punto del ombligo en contracción. Dos más. Última. Muy bien. Separa piernas, pies hacia afuera. Y al exhalar, haces dos pequeños rebotes e inhalas. Ex e inhalas. La columna recta. Bajas sin arquear tu espalda. Sin sacar los glúteos hacia afuera. Si no, al contrario. Lleva un poquito la sensación de tu pubis al ombligo. Abre lo que te sea cómodo, siempre llevando rodillas hacia los dedos de los pies. Tienes. Brazos relajados. Mantén. Y movimiento del girasol. Sin arquear tanto de la espalda y uno a cada lado. In, ex. In, ex. El peso está en las dos piernas por igual. No traslades el peso en las piernas. Sino que están ahí. Lo que haces es mover un poquito el tronco y los brazos. Inhalas. Ve sintiendo tus piernas. Exhalas. Exhalas. In, ex. In, ex. Dos más. Si puedes, bajando un poquito la pelvis. Mantén ahí. Y relaja. Soltamos las caderas. Flexiona un poquito tus rodillas. Pequeños círculos. Aprovecha para relajar muy bien, muy bien tus brazos. Para recuperar el aliento. Al otro lado. Muy bien. Sepando las piernas de nuevo. Dedos hacia adelante. Talones un poquito hacia afuera. Movimiento de la pirámide. Exhalas. Inhalas aquí. Exhalas en los lados. Activa cantos internos. Es como si quisieras imantarlos. Es como si quisieras acercarlos. También los cantos internos de tus pies. Fuerte el abdomen. Y el costado se alarga lo más posible. Yendo primero arriba y luego al lado. Dos más. Bien. Así como estamos. Giramos elevando el talón de atrás. Manos a tu cintura. Lleva el tronco un poquito atrás para que se mantengan alineados hombros y caderas. Y desde aquí. Con el talón de atrás, como digo, arriba. Al exhalar, lleva rodillas hacia el suelo. Intenta no estar en línea, pero entonces te caerás. Dale un poquito de anchura a la postura. ¿Sí? Anchura de tus caderas. Que no esté un pie justo detrás de otro, sino así, separados. ¿Vale? No estamos alineados. Exhala. Inhala. Dos. Tres. Abre tu pecho. Cuatro. Puedes acercarte hacia el suelo. Cinco. Seis. Haremos ocho. Siete. Y en el ocho quedamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Pequeñito. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Juntamos de nuevo. Respira tres veces profundo. Suelta tus tensiones. Y hacemos el otro lado. Recuerda, no están los pies en línea, sino que respetamos la anchura de las caderas. Alejamos un pie del otro, buscamos la anchura, tronco atrás, manos a la cintura. Elevas el talón de tu pie de atrás. Respirando en esta posición, fuerte el ombligo y al exhalar, rodilla al suelo. Uno. Dos. Lo que puedas acercar. Mirada a un punto. Tres. Cuatro. Cinco. Quieres ir abajo. Seis. No adelante. Siete. Y quédate, pequeñitos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Recupera. Respira. Montaña Tadasana. Palmas adelante. Hombros atrás. Pequeña flexión en rodillas. Tres profundas respiraciones. Muy bien. Separa tus pies de nuevo. Segunda posición de danza. Inhalando, elevas brazos. Vas trabajando tus costados fuerte el abdomen para crecer. Y al exhalar, llevas manos al corazón, a la altura de tus codos y bajas todo lo que puedas. Rodillas en línea de los pies. Cuidado, no saques los glúteos. Pubis al ombligo. Uy. Eso es. Y repetís. Inx. Crece. Baja hombros. Estira bien los costados. Exhala. Sigue un poquito. Calentando y bajando cada vez más. Últimos cuatro. Que tus manos también bajen a la altura de codos. La pelvis buscando línea con rodillas. Sin forzar, por supuesto. Última. Quedamos ahí. Y rotamos. Inx. Exhala. Apreta el ombligo. Las manos no cambian. No las movemos. Es el tronco. Las manos siguen ahí en el medio del pecho. Cuatro últimas. Y la última. Y sube. Recoge. Tadasana. Flexiona rodillas. Relaja cadera. Suelta hombros. Suelta brazos. Palmas adelante. Cierra tus ojos. Siente y respira profundo. Sonríe. Exhala. Vacía. Una vez más. Inhala profundo. Siente en la plenitud del aire del prana en tus pulmones. Exhala lento. Mirada a un punto. Vas elevando tu pierna derecha. Sin coger con las manos. Vamos a hacer movimientos pequeñitos arriba y abajo. Hoy un yoga más dinámico al inicio. En esta parte. Exhalando. Elevas tu rodilla. Siente el trabajo de pierna y de abdomen. Glúteo incluso. Y también del pie de apoyo. El trabajo de toda esa pierna. Cuatro. Tres. Tres. Y uno. Abres y mantienes. Los dedos índice y pulgar se tocan. Las yemas. Palmas hacia arriba. Palma hacia arriba. Mantén ahí. Alineando la muñeca con tu hombro. Y vamos a intentar colocar la planta del pie en el muslo. Bien sea más arriba o que tú puedas hacerlo más abajo. Busca equilibrio. Manos al corazón. Si necesitamos descansar en vez de enlazar las dos, pues descansamos sin ningún problema. Siempre sigue tu ritmo. Yo propongo y tú dispones. Crece desde la coronilla. Siente la fuerza de tu cuerpo que te sostiene. Que te mantiene en equilibrio. Trata de abrir la parte alta y también la cintura pelviana. Cintura escapular abierta. Cintura pelviana abierta. Fuerza entre mano. Tanto mano. Muy bien. Estiramos al lado para hacer triconasana. Bueno, el pie izquierdo es el que va hacia adelante, el pie derecho es el que se abre, tu derecho, ¿vale? Abre caderas, hombros, inns. Al exhalar, imagina que te estás pegando en una pared y no te puedes despegar, no puedes ir girando y despegar esta parte, ¿vale? Esta parte izquierda, tienes que mantener el lomo plato pegadito y por lo tanto vas a bajar hasta donde puedas mantener esa posición de la espalda pegada atrás. El brazo puede ir arriba, muñeca sobre hombro, que no salga el glúteo, intenta meter ese glúteo, el glúteo derecho y lo que pueda seguir bajando, respira. Tampoco cae aquí la cabeza, alineamos barbilla con este hernón, ese gesto que me cierran, que te la tomen. ¿Qué queremos más intensidad? La mano que está arriba va atrás, intentando pasar al muslo o simplemente se queda ahí en la cintura para dar más orientación a ese gesto de colocar la espalda atrás. Respira. Y por último, quien quiera un poquito más de intensidad, la mano que está aquí, en la pierna, el brazo derecho, va detrás de la espalda también, la mano hacia el codo. Y si podemos, porque bajamos lo suficiente, sin despegarnos, el codo va a hacer palanca en el muslo para seguir abriendo más. O simplemente lo acercas, ¿vale? Son todo opciones. Tres respiraciones profundas. Alarga espalda. Y suelta. Lentamente recoges la montaña, hombros atrás, palmas al frente, relaja tus piernas, tus brazos y quédate ahí. ¿Qué sensaciones llegan de tu interior? ¿Qué información te llega del cuerpo? Permítete escucharlo. Sentirte. Libera un poquito el cuello, haciendo pequeños círculos, uno a cada lado. Muy suaves, descargando peso de cabeza. Estupendo. Bien, asentamos los pies, pie derecho, y vamos elevando, pie a la izquierda, todo lo arriba que puedas, activa el abdomen, pequeños rebotes, exhalando. Muy bien, vas abriendo. Colocando el índice y el pulgar midos, palmas arriba, abre bien tu pecho, crece desde la coronilla. Udi yana adentro, ombligo, para asentar más tu equilibrio. Yana mudra, ese gesto de la mano. Y si puedes, ahora vas colocando el pie a la altura de tu rodilla, o más arriba del muslo. Apertura de pelvis, rodilla, pierna izquierda que va un poquito atrás, igual que tus hombros. Las manos al corazón, presionando una con la otra, mantén ahí. Muy bien, vas estirando esa pierna al lado. Se para un poquito más, tu pie derecho se cierra apuntando al frente, tu pie izquierdo se abre apuntando hacia el lado. Caderas abiertas, tronco de frente, regula tu pelvis, abre brazos, la mano, siempre va a intentar buscar la línea con el hombro. Y pegamos la espalda atrás y al exhalar vamos a alargar primero lejos y después vamos bajando. A donde lleguemos no importa, no por buscar el pie voy a hacer un triángulo que no está bien. Esto no sería un triángulo. Tengo que colocar la espalda alineando un hombro con otro. Entonces voy a bajar lo que pueda. Muñeca sobre hombro, palma hacia afuera, mantengo ahí, lleva el hombro lejos. Respira, triconasana. El gesto de la barbilla para seguir alineando tu columna. Y el gesto del ombligo para dar fuerza a todo el núcleo. Respira aquí. Sin apretar los dientes. Que puedes seguir bajando, pues bajas un poquito más. Siempre escuchando el cuerpo, donde está el límite cómodo, estira su kamasana. Si quieres el brazo que está arriba, solo es una opción. Pasa detrás o en el muslo si se te está cansando o detrás de la espalda. Pero la idea es esta, que sigas abriendo. Por lo tanto, vamos a buscar llevar el brazo muy lejos. También dependerá de la longitud de tu brazo. Es que puedas llegar o no al muslo. Y si es así, haces palanca para seguir abriendo. Una opción más es la mano que está abajo. Si nos molesta la espalda, no es nuestra opción. Necesitamos apoyo. La mano va al codo. Cogemos el codo o el brazo, el antebrazo. Y si se puede un poquito más, el codo hace palanca en el muslo. Nunca es un lado igual que otro. Lo compruebo constantemente. Me cuesta mucho más en este lado a mí, por ejemplo. Eso también es algo normal. Respira. Estas opciones avanzadas nos permiten colocar mucho mejor alineada la espalda con pierna. Y vas soltando. Vas recogiendo a la postura de la montaña, que es el inicio de todas ellas. Que es muy importante para alinear, para sentir enraizamiento hacia la tierra de tus pies. Y conexión de la coronilla al cielo. Palmas adelante. Hombros relajados atrás. Cierra ojos y respira. Muy bien. Terminamos esta primera parte con dos guerreros. Se los dedico a mi hermana, Victoria, porque sé que le encantan. Así que vamos con ellos. Aunque hoy es un gran trabajo de pierna el que estamos haciendo en general. Separamos, de nuevo, como para triconasana. El pie de atrás apunta al frente, hacia mí. El pie que está aquí, el derecho, perdón, tu derecho, es el que vas a abrir afuera. Flexionas rodilla, que no vaya hacia adentro. Abres las caderas y mantienes ahí un guerrero. Lo más abajo que puedas. Colocamos el brazo izquierdo alineado. Muñeca, hombro. Palma abajo. Y después colocamos el otro. Muñeca, hombro, palma abajo. Mantén ese gesto de hombros atrás y abajo. Fuerte ombligo. Mirada del guerrero, holística, lejos. El tronco que no vaya adelante, hombros sobre caderas. Que te cansas, no bajes tanto. Pero está bien sentir las piernas, incluso que tiemblen. Hay un trabajo de primer chakra. Vas estirando y vas cambiando. Cierras los dos para sentir esa alineación de nuevo, la columna. Y vas abriendo la pierna izquierda. Cierra lo que puedas el derecho. Los dedos están mirando al frente. Flexionas rodilla. Que las caderas se abran sin que tu rodilla se venga hacia adentro. Es como si hay dos puntos. Uno me lleva esta pierna atrás y otro me lleva esta cadera atrás. Eso es. Brazo derecho, alineamos muñeca con hombro. Brazo izquierdo, alineamos muñeca con hombro. Y bajamos un poquito más. Hombro sobre caderas. Cuidado con ir ahí. Y ve sintiendo el trabajo de tus piernas. Respíralo. Que puedes bajar más. Bajas más. Respiración más intensa. Y recoge. Despacito. Talón. Punta. Talón. Punta. Estupenda sesión de trabajo de piernas. Relajamos caderas. Al otro lado. Samastití. Namasté. Gracias. Gracias. Gracias.